Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, Cris el Poeta, en un destrave más de los muchachos, y tenemos un reportero estrella, Roberto, el del Parque de la Juventud. Mucho gusto con usted, Roberto. Hola, mi gente, aquí con Cris el Poeta. Vamos a hacer algo bonito, espero que les guste. Y si te gusta, comparte, dale like. Dale. Seguro bien y ya va a ser tarde. Hola, Diego. Por favor, conserva la distancia, por favor. Hola, yo te conozco, hola, hola. Yo te conozco, sí, tú eres Cris el Poeta, hola. Sí. ¿Qué, estás esperando el bus? Sí, estoy esperando. Dios mío, haz tu por favor más allá, no me toques, no me toques, no me toques, ya, por favor, conserva la distancia, a mi no me gustan los muñecos, estás esperando el bus, ay yo también, que casualidad, ya mismo viene, si, si, ay parece que allá viene, parece que allá viene, bueno, conserva la distancia, por favor, conserva la distancia, ya, pues portate en serio, donde están los hombres, que te comportes como hombre, ¿cómo? que te comportes como hombre, ¿y por qué? Porque tú, tú eres un hombre, yo te conozco, tú eres Roberto, ¿no te acuerdas que pequeño jugaba pelota? Ay sí, pero tú me metí a los goles No, no, pórtate en serio Ya, Roberto, compórtate, yo te conozco, tú eres hombre Compórtate A ver, yo soy mujer, ¿qué te pasa? Tú tienes un problema de psicología, Roberto, compórtate ¿Tú yo o mío? Tuyo Ya, pero yo veré qué hago con mis nalgas, ¿qué te pasa, estúpido? Por favor, Roberto, compórtate A ver, no me toques, que soy alérgica a los tapagallos Roberto, tú eres hombre, por favor, reacciona Andan por tus hijos, reacciona Ay, mis hijos ya saben, ellos son maricones ¿Qué saben? Ay, ellos son gays chiquitos, ¿qué te pasa? Roberto, tú eres mi pana, eras hombre, ¿te acuerdas de esas grillas? Sí, era, ahorita soy mujer por los siglos de los siglos, amén A ver, repite No, pido, ¿qué te pasa? Cuida como hombre ¿Qué te pasa? Tú tienes un problema de psicología, te voy a ayudar No me toques A ver, repite conmigo Soy hombre Ay, no puedo Soy hombre Quiero un hombre A ver Ay, estúpelo, ¿qué te pasa? A ver, repite Soy varón Soy varón Repite Ya Soy pa Soy varón No puedo, ¿qué quieres que haga? No puedo Aprieta, di Soy varón Soy pa Con la garganta, con la garganta Soy pa Varón Soy pa No, no, escucha, tú eres varón Tú eres varón Tú eres varón A ver, escucha, te pasa Arrodillate, arrodillate Arrodillate, ahora, ¿cuál es el maricón? A ver A ver, grita, grita, soy maricón Soy maricón Más duro que todas las veces me escuchen Soy maricón Ay, ya viste, te asusté Ay, ya viste, te asú Gracias.